Tu sabes bien que yo te quiero Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Tu sabes bien que soy casado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tontería? No me vengas a decir que no te quiero Porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero Y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo Pero ahí será Cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque ganas Y aunque ganas No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero